En nuevo de la polémica por un nuevo escándalo con su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán informó a través de un video publicado la mañana del 29 de abril una nueva actualización de la salud de su madre Silvia Pinal luego de que se cayera en su casa y fue sometida a una cirugía de cadera hola rockeros, gracias a todos por su apoyo evolucionando muy bien de su cadera, gracias a todos por su apoyo y bendiciones yo pasé por dos operaciones de cadera y sé que está en buenas manos dijo la cantante desde su casa en Huatulco Alejandra envió un mensaje a todos sus seguidores ser felices, bendiciones esto apenas un día después de que su hija dijera públicamente que la Guzmán se mete de todo y la misma cantante reacciona a las declaraciones con un comunicado especial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!